hola hola bienvenidos a un nuevo video de Studio Darkin continuamos con nuestra campaña de payback vamos a ver cómo nos va terminamos en que nos jodieron y armamos el equipo ya tenemos el regal ya tenemos el land rover vamos a ver cómo nos va listo pero le voy a subir un poquitico acá a esta vaina que no escucho un carajo listo, vamos a ver nuestro hermoso land rover me puchará por otro lado por acá es el nuevo R1 para iniciar, listo, vamos a ver cómo nos va primera carrera 4x4 que tenemos aquí en el videojuego buenos carros creo que ahorita vamos a primero a hacer la carrerita pero hagámosle pues ok, vamos contra el Subaru hola hola ardecita que linda vamos contra el vamos contra el sigo insistiendo que el tema de las revoluciones no es muy realista debería sentirse más que vamos al límite vamos, vamos, vamos tengo la mirada ¡ay! ¡bien, bien, buen derrape! ¡buen derrape! ¡buen derrape! vamos, vamos, vamos vamos, vamos ¡te tengo en la mira, Mustang! ¡mustang! ¡bien! ¡bien! aquí viene ahorita la curva fuerte que me tocó, ¿no? ¿o ya estamos sobre la recta, no? ¡bien! ¡bien, bien, 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 bien! ¡Bien! ¡Excelente! ¡Ay, hijo de puta! ¿Qué pasó? ¿Cómo así que you lost? No, 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 no. Ah, ok. Ok, ok, listo. Vamos a elegir un Speed Car, vamos para acá. ¿Qué tenemos? Necesitamos más potencia. Bien, chévere. Buena modificación. Vamos a equiparla de una vez. Se me habilito la siguiente. Perfecto. Y esto vamos a hacer las misiones de 4x4, a ver qué tal. ¿Dónde me queda la siguiente misión? Perfecto. Ah, pero me dice que tengo que elevar mi nivel. Your car tiene 147 y tengo que subirlo a 150. ¡Hala, hala! Que me estrecho con trase, man. Y eso llega. Vamos a ver si podemos comprar alguna cosita. A ver, yo quiero mejorar la potencia. Siento que los frenos están bien. Me aumenta un bastante el nivel del carro. Claro que siempre, siempre he optado por el tema de las modificaciones de manejo. Tenemos suficiente dinero. Vamos a mejorar esto. Y quiero mejorar un poquito la potencia. A ver qué tal. Nitro no. Gearbox. No quiero el Nitro. Tenemos algo de potencia. Todo es Nitro, weón. Nitro. Frenos, jump y speed. Eso es algo en el motor. Mira, eso sí nos ayuda bastante. Nos ayuda con el manejo, nos ayuda con velocidad, nos ayuda con potencia. Vamos a meterle este. Nitrógeno. Uy, este me aumenta todo. Ah, este es computador IQ. Tiene 13 mil. Vamos a meter esto. 172. Listo. Vámonos entonces ahora sí para la competencia. A ver qué cara pone. Aunque aquí hay una, pero fue la que ya hicimos, ¿no? Sí. Vamos para la otra. Vamos. No sé si todo este ajetreo me... Me debilite el carro. Recomend... Continue. Listo, ¿no? Estoy por encima, ¿no? Vamos a ver. Listo. Yo no me acuerdo se dan unas vainas para lavar el carrito. Está todo puerco. Ya está más... Más 4x4, compañeros. Bien, bien, bien. Bien. ¡Ah! 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 ¡Ataos! ¡Ataos! ¡Mal! ¡Acavan todos! ¡Acavan todos! ¡Bien! 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 ¡Ya los alcanzamos otra vez! ¡Ah! ¡Siento que le falta potencia! ¡Ah! ¡Le gané! ¡Uh! ¡Ah! Hay unos objetivos ahí Que no me dan la platica Qué embarrada Bien Vamos a escoger la de la izquierda Que tenemos Bueno Y cuál me da más Cómo selecciono Las dos eran lo mismo Me puse a comprar la otra Y me daban la misma joda Trading Ok, siguiente misión Bueno, vamos a cambiar entonces Ahora sí el coche Vamos a hacer un par de carreras Con Ay, qué es esto Vamos a hacer un par de carreritas Con nuestro otro vehículo Bueno, definamos un objetivo Son cuatro por cuatro Creo que son estas, ¿no? Sí, vamos Suena como Suena como Suena como No sé Otro como otro carro, weón Están bacanos todos los escenarios, ¿no? Gráficamente es un juego Muy bien logrado ¿Qué tal está nuestro B.U.I.C.? Oh, preciosito Hola, hola, hola Pregunta ¿Se daña? No Listo, acá es Vamos, pues A ver qué tal ¿Qué carro es nuestro enemigo? ¿Como en Skyline? Está divino Kuda Como en Skyline Catrina La Catrina Ok Carritos clásicos bacanos A la altura de la competencia Bueno, vamos a ver Un Datsun Lindo Velo, velo Vamos a ver ¿Cómo nos va contra esto? Contra la Catrina Bueno, vamos a ver Bueno, muchachos Están cochinos estos tipos Pues vamos a darles De su propia medicina Porque definitivamente Están tirando a matar Ya estoy lográndola Con el Breakthrough En las curvas Pero los tipos Tiran a matar Ahí viene, ahí viene, ahí viene Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Acá, acá Vete, están tirando a matar Acá en esta zona Bien, 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 bien Vamos Eso, excelente En esa zona En esa zona de curvas Me estaban tirando A matar todos Ahí tengo uno atrás Pero lo logramos Excelente Son porquerías Son porquerías Tocarles duro también Porque Son bien cochinos Hermano Bien, bien, bien Siguiente nivel Perfecto Vamos con una cartica Prenos Bien Bien Y es Va a la caja Aumentamos un poquitico De potencia Aumentamos la aceleración Bien, perfecto Listo Excelente Vamos con la siguiente carrera A ver ¿Cómo nos va? Acá tengo otra Bueno, vamos con la que se activó Estoy en 140 El recomendable 140 Sí, definitivamente parece Es un carro Claro que esto es un V6, ¿no? Creo que va caro Que el mundo Sea completamente abierto Porque para los recorridos Off-road Va a estar bien interesante Vamos a ver Acá está toda la People esperando Esto Vamos a ver Bueno, otra vez Otra vez Se puede, se puede Con esfuerzo Un momento pero se puede ganar Bien Vamos a ver si podemos pasar acá A unos cuantos en el puente Sí Sí Hay buenos carros Huevón Vamos de segundo No la embarremos No la embarremos Es como el Skyline Que vimos ahorita ¿Cierto? Se muere mucho en cuarta Pero muerto Mira esto Muerto en cuarta Completamente Vamos a la bajada Si no, no lo paso Dios Siento que no van Con un carajo Se muere en cuarta Pero muerto Pero finish Ay Dios mío Pero está difícil Se muere mucho en cuarta Necesito un carro Necesito cortar esa caja Huevón Se muere completamente en cuarta Pero bien, bien Dar es como muy poquita plata Bueno, vamos a la del centro Que nunca la escogemos Aceleraciones Esto lo necesitamos Claro que sí Equipémoslo Excelente Bueno Dos de dos Dos para offroad Dos para carreritas Me parece que es un avance Excelente Ahí está hablando La Catruina Ay, qué lindo Bueno, listo Bueno, listo Yo creo que por el tema de competencia Vamos a dejar por este video Hasta acá Options No No muchachos No veo en dónde Voy a investigar A ver cómo es que se cambia El tema del idioma Como ustedes me dicen Porque aquí no lo encuentro Voy a mirar si es que es Afuera En alguna otra opción Porque aquí no lo veo ¿Listo? No siendo más Entonces nos vemos en un próximo video En un próximo capítulo Vamos a seguir pasando la campaña Para después poder hacer nuestros recorridos Con los diferentes vehículos del juego ¿Listo? Nos vemos en un próximo video Si te gusta el contenido de nuestro canal Suscríbete y activa la campanita Para estar pendiente de todas nuestras actualizaciones También puedes seguirnos en nuestras redes sociales Y visitar nuestra página web Para contenido extra